Más de 100 variedades de dulces encontrarán quienes visiten el Festival del Dulce en el Barrio Las Playas, evento que por 23 años ha reunido a propios y a turistas. Este año contamos con 120 expositores de dulce, estamos aquí, estamos también en el Centro Comercial San Silvestre, tenemos más de 100 variedades de dulces, muchísimo el dulce que este año tenemos aquí. A partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana vamos a estar con los artistas de Barranca, pero también con los artistas nacionales. Se ha convertido en uno de los mejores planes durante el inicio de la Semana Mayor en la ciudad. A disfrutar los dulces, sí, ya ha venido varias veces. ¿Cuál hacía ojo? ¿Cuál es el que más le gusta? Pues el de mamoncillo, el de papaya, el de mango, son los más tradicionales pues. Hay quienes ya se hicieron al evento y decidieron probar un poco de todos los dulces. Llevo de todos, de coco, de ñame, las tres, leche, tamarindo, mango. Todos los años, todos los años vengo, aunque no puedo comer mucho dulce, pero vea. Mirando la variedad de dulces que hay y no dudo que todos tienen su encanto y tienen su sabor. El cierre del Festival del Dulce se hará hoy con la presentación de la agrupación musical Los Embajadores Vallenatos. Gracias. 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 Gracias.